Bueno, tal y como acabamos de ver en el informe de CNBC, estibadores de los puertos de la costa este y del Golfo paralizarán las actividades exigiendo mejores salarios. Y ahora los negocios que dependen de importaciones y exportaciones podrían ser los afectados. Pero ¿es posible que eso afecte la demanda de estos productos en nuestro estado? Investigamos y esta es la respuesta de los expertos. Más de 45 mil estibadores de la costa este y del Golfo se encuentran en huelga luego de que reclaman que durante la pandemia no tomara ningún día de descanso. Hoy los puertos se encuentran paralizados. Hemos experimentado problemas con importaciones y exportaciones, nos dijo el presidente de Aaron C., quien transporta varios productos de comida a Europa y también depende de pescado traído desde Sudamérica. Según el comunicado de la prensa de la Federación Americana del Trabajo y del Congreso de Organizaciones Industriales, como todos los demás trabajadores, los estibadores necesitan aumentos para mantenerse al día con el costo de la vida debido a la avaricia de las empresas y necesitan disposiciones contractuales justas que protega sus puestos de trabajo. Esto es algo que no hemos visto desde los años 70, nos dice el experto, aunque nos dice que el impacto en nuestro estado se verá en los sectores de la energía, la agricultura y los productos electrónicos de consumo. Comentó que, sin embargo, los vendedores de nuestro estado se han preparado y han almacenado sus extintencias con antelación para las fiestas en preparación de la temporada navideña. Asegure que si la huelga dura más de dos semanas, tomarán las medidas adecuadas para no sufrir de una disrupción de suministro similar al año de la pandemia. Ana Casablanca, Noticiero Telemundo, Utah.